He compartido que estaba realizando una búsqueda muy importante para usted, por allá por Tijuana, si no estoy equivocada. ¿Qué resultó de esa búsqueda, señor? Bueno, pues resulta que últimamente me han salido hijos. Tengo un hijo en Carolina del Norte, Alex Ruiz, que hace un evento muy especial y tiene unos negocios y le va muy bien. Y tengo una hija que no conozco todavía, que ahora que fuimos a Tijuana traté en los medios de llamar su atención para que me hablara, pero no fue posible. Ella es doctora, tiene 22 años me parece, pero los niños no tienen la culpa de nada. Mi hijo, Tadeo Bonavides, que tiene 14 años y que es muy exitoso, sabe, mi mujer, lo que no fue su daño, lo que no fue su daño. Entonces, yo tengo mucho gusto de conocer a Adeli y tengo ya convivencia con Alex Ruiz. Y pues si sale ahí por otro, pues tendré el gusto de convivir, porque pues definitivamente cuando has vivido muchos años, has hecho eso, vivido. Y vivir significa tener tropiezos, experiencias, errores, agasajos. Entonces, yo de ninguna manera soy una persona irresponsable. Todos ustedes saben que padecí enfermedades de alcoholismo durante muchos años, que tengo ahora 15 años en soledad. Y que para mí es un gusto salir al escenario sanito, bonito, contento, fuerte. Entonces, me siento muy fuerte, hago mi ejercicio, hago todo esto y estoy ahorita en el estoicismo. El estoicismo significa dominarse a sí mismo. Entonces, ver los problemas y enfrentar los problemas, como lo hacen mis compañeros. Como nos enfrentamos al público cada que salimos, con todo el corazón. Y yo creo que ellos me han enseñado la madurez de enfrentar cualquier cosa que venga en la vida, porque nos vamos a ir y no vamos a dejar nada, más que nuestras acciones. Y yo espero que mis acciones sean correctas.